... Chicas Fábrica viene porque el espectáculo lleva un montón de maquinaria digital... ...y ahora voy a introducir también cosas analógicas... ...entonces entre toda esa maquinaria... ...parecía como que para mí era como una factoría de sonidos... ...como una factoría de ideas, de imágenes, también voy con visuales... ...cuando me propusieron formar parte del FES... ...pues la verdad es que me gustó mucho la idea... ...porque claro, sé que el FES está enfocado al teatro... ...entonces eso confirmaba que una de las cosas que pretendía yo con mi show... ...no he tenido muchas ambiciones con este show... ...pero una de las cosas que pretendía era... ...que tuviera una parte teatral ¿no?